Apláudele con todo el corazón hermano, escándale con todo el corazón Y adoramos Jesús Después de la tormenta, viene la calma, viene su paz Si a Cristo de rodillas, si tú la pides, Él te la da No importa que legiones del enemigo te haga sufrir Si el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que huir Ahora el coro dice Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo todo, de tensión Venciendo todo, de tensión Solo dale gracias a Él Solo dale su alabanza En los negocios de mi Rey, me conviene siempre estar En los negocios de mi Rey, me conviene siempre estar En los negocios de mi Rey, me conviene siempre estar En los negocios de mi Rey, me conviene siempre estar Yo voy, y Él conmigo siempre va Cuando se oculta el sol Por la vida que nos ha prestado Por la vida que nos ha prestado Gracias al salvador Cuando se oculta el sol Cuando se oculta el sol Dale gracias al salvador Por la vida que nos ha prestado 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 Dale gracias al salvador Estando yo mi angustia y la voz de Dios Y lo que me hacía clamar y te responderé En ese mismo instante yo clame al Señor Y recibir el favor que Él me prometió Hermano si te sientes casi de desmayar Confía las palabras que el buen Señor Hermano si te sientes casi de desmayar Confía las palabras que el buen Señor Oiga la promesa de Cristo No te dejaré ni te desampararé Solo esta promesa yo esperaré No te dejaré ni te desampararé Solo esta promesa yo esperaré Solo confía en Él Solo confía en su promesa Gracias por ayudarnos Jesús Que te sientes casi de desayuno Solo confía en su promesa Solo confía en su prometo No te dejaré ni te desampararé No te dejaré aquí Nognito mucho No te dejaría mejor No te dejarías lo mejor displays No te dejameopa No te dejaré ni te marshу